Música Detrás de las letras de Coltejer se construye una historia que ahora se ve materializada en un barrio de más de 1200 personas que después de superar muchas dificultades reciben el premio internacional al buen vecino Algo llamativo para la ciudad, era algo llamativo, o sea todo el mundo, el extranjero que llegaba a Medellín siempre veía un punto que lo guiaba Este barrio que ha crecido en la ladera de la Comuna 8 de Medellín ha trabajado unido para la solución de problemas que padecieron por años como la falta de una red de acueducto y alcantarillado Las razones que tuvieron para dar el reconocimiento a nuestra organización y al barrio precisamente pues fue eso el trabajo, los proyectos, la articulación, el movimiento que tiene la organización comunal en este barrio El premio Megavecino fue entregado por una fundación presente en 17 países y que destacó la labor de esta comunidad en pro de la sana convivencia Tiene gente muy organizada, son proyectos que ellos tiran, se programan y todo le sale de mil maravillas todo muy organizado, muy bueno Con el reconocimiento los habitantes de este barrio, dividido por sectores como Golondrinas, El Pacífico y La Torre esperan seguir viviendo muy bueno, con una vista como esta de Medellín